¿Cuál es la pena de la televisión? Antes había más espacios, cuando yo empecé mi carrera, tenía más cabida en la música, ahora menos. Bueno, yo creo que son momentos y épocas, yo creo que todo cambiará y hay un momento en que otra vez la música vuelva a remontar y vuelva a interesar a la gente. Hombre, todo lo que sea dentro de mi estilo melódico, como bien has dicho, me encanta hacer balada, me encanta hacer boleros, pero por ejemplo me encanta hacer ranchera. Hice en mi disco anterior pop, dentro de lo que es mi estilo melódico. Hay muchas vertientes que todavía hoy por hoy no he podido hacer y me gustaría hacerlo en un futuro. Pues no lo sé, yo creo que ese tipo de discos o de conceptos va surgiendo en el momento, cuando llega ese instante de decirme qué vamos a hacer ahora, qué proyecto, qué vamos a mostrar al público. Pero bueno, a mí me encantaría hacer un homenaje a Luis Miguel, lo que pasa es que Luis Miguel es muy joven y todavía no es el momento. Hombre, no sé si acabará, pero a lo mejor puede ayudar un poquito, eso es lo importante, que cada vez haya más leyes y que se pueda ir mejorando como nos encontramos ahora. Yo creo que ya hemos tocado fondo y ahora ya hay que subir para arriba. Pues hola, soy Tamara y mando un saludo a todos los lectores de ECO Diario. Un beso.